Amándote, amándote, bendigo yo tu nombre, el lago me entregó con todo mi corazón, amándote. Amándote, amándote, bendigo yo tu nombre, el lago me entregó con todo mi corazón, amándote, amándote. Amándote, amándote, bendigo yo tu nombre, el lago me entregó con todo mi corazón, amándote. Amándote, amándote, amándote. Bendigo yo tu nombre, el lago me entregó con todo mi corazón, amándote. Amándote, amándote. Amándote, amándote. 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 Amándote, amándote. Amándote, amándote. Amándote, amándote. Amándote, bendigo yo tu nombre, el lago me entregó con todo mi corazón, amándote. 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 Gracias.